Hola, este es un saludo muy especial para todos los emprendedores, empresarios y todas las personas que nos siguen por redes sociales para darles hoy una recomendación de Créame en tu Empresa. Mi primera recomendación es que revisen la estrategia comercial que están ejecutando con su modelo de negocio actual. Revisar si este proceso por el que estamos pasando por esta cuarentena ha permitido que ustedes lleguen a sus clientes y a sus usuarios y de qué manera están llegando. Este es el momento de repensarse, de reinventarse. Revisen muy bien su modelo, qué están ejecutando, bajo qué canales están llegando, si tienen o no tienen servicio de domicilio, si tienen o no tienen plataformas digitales, cómo se están comunicando en las redes sociales. Este es el momento de reinventarse, repensarse y mirar cómo pueden llegar a estos clientes de una manera asertiva en este momento que estamos viviendo. Mi segunda recomendación es, aquellas marcas que están utilizando las redes sociales como una plataforma para comunicarse con sus clientes, revisen muy bien el lenguaje que están utilizando, ya que muchas marcas han utilizado las redes sociales como redes comerciales y si han dedicado es a vender, vender, vender y promocionar y promocionar y promocionar productos. Ese es el momento para repensar la red social y tener en cuenta su factor más característico, que es una red social. Es una red donde se genera comunicación, donde se genera interacción, donde se conversa con mi audiencia, donde yo hablo con ellos de lo que les gusta y no les gusta de mi marca. Este es el momento oportuno para establecer esos lazos de comunicación y que las personas me vean a mí como una marca cercana y no como una marca que simplemente les quiera vender unos productos o unos servicios. Y mi tercera recomendación hoy es establecer estrategias comerciales que me permitan llegar a las personas que están en sus hogares. Es decir, ¿qué debo de promocionar yo? ¿Cómo les debo hablar? O en este momento, ¿cómo ellos deben de ver la marca para que lo sientan de una forma amena? Es decir, si usted tiene una empresa de ropa y le vende a niños, este es el momento oportuno para que usted a través de un mensaje de texto, un correo o por WhatsApp, le envíe un menú infantil para que la mamá lo prepare con el niño. Aunque la parte gastronómica no tiene nada que ver con el tema de ropa, pero esto va a empezar a generar un tema de recordación de marca. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Que las personas sientan a las marcas como aliados, como esas personas que estuvieron con ellos en este momento, para que luego cuando todo se normalice y salgan a consumir nuestros productos y servicios, obviamente sean los primeros que tengamos en su tema de recordación.